Un viaje a través de la historia Hola, mi nombre es Aleli Macedo y soy docente en Pilares Presidentes. En la cápsula de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Justicia Social. El mundo tiene varias opciones. Podemos seguir aplicando las políticas que provocaron la crisis y esperar por lo menos 88 años para erradicar la pobreza extrema al ritmo en el que lo estamos haciendo en la actualidad. O bien, podemos empezar a idear y llevar a la práctica una visión de la sociedad y del crecimiento basada en la dignidad de los seres humanos que sea capaz de lograr eficiencia económica, sostenibilidad y trabajo decente para todos en una nueva era de justicia social. Juan Somavia Día Mundial de la Justicia Social El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas decide proclamar el 20 de febrero de cada año Día Mundial de la Justicia Social. La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso a bienestar social y la justicia social para todos. La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, la justicia social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad. Ahora bien, para lograr dichos objetivos es necesario conservar y desarrollar los siguientes derechos fundamentales. Educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además fortalecer la seguridad y certeza jurídica, por último, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición económica. El 10 de junio de 2008, la Organización Internacional del Trabajo adoptó la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa. La declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La adopción de la declaración es solo un ejemplo reciente de este compromiso. De igual forma, podemos puntualizar que el logro de esta justicia social está también estrechamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. No olviden suscribirse y darle like a nuestra página en Facebook. No olviden suscribirse y darle like a la página en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!